En internet nos encontramos con fotografías, textos, música y otras obras digitales que son creadas por usuarios de la web y publicadas allí a la vista de todos. Los autores de estas obras podrían querer que sus derechos de autor sean respetados y al mismo tiempo permitir el uso de su trabajo por parte de otras personas. Para esto cuentan con Creative Commons, un sistema gratuito de licencias que permite a un creador proteger sus derechos sin afectar la dinámica libre de la web. Con estas licencias, un autor puede exponer su obra e indicar los usos que quiere permitir distribución, modificación o incluso uso comercial. También existen sitios en los que se reúnen obras con licencias Creative Commons y a los que podemos acudir cuando necesitemos fotografías, libros o música. Recuerda, Creative Commons permite el libre acceso a la información que existe en la web pero con responsabilidades. Gracias. Gracias. Gracias.